Música Por eso, de ahí la importancia de hacer la instancia comunitaria, los consejos comunitarios Yo pienso que hay que, no se como se convocan y eso, pero eso les hay que trabajar Y eso lo escribí a los políticos, a ellos les gusta mucho Porque hay invitación en grupos y hablando ante la comunidad ya no te puede decir que no saben o que no oyeron Pero lo importante es que vayan los representantes del gobierno Como dice el doctor, a ellos les gusta figurar, bueno, ¿y ustedes quién convoca eso? ¿Y para cuándo es? Pues nosotros le hicimos la propuesta a la gobernadora entrante Los mecanismos nosotros no los conocemos porque no somos políticos, ¿cierto? Pero deben existir, entonces sería como apropiarnos, conocernos, enterarnos Que ellos acojan la propuesta que les va a ser demasiado útil Porque se van a mostrar demasiado y van a ver cuál es la capacidad de gestión Y lo más importante es que el pueblo lo va a ver Y lo va a ver el trabajador Y el trabajador va a poder decir qué es lo que le pasa Si está mal pago o bien pago Y ellos le van a explicar si es verdad o mentira Proviso, tú que eres comunicador y tienes conocimiento, digamos, de la agenda de la doctora De la doctora Auri, que es la que va a recibir ¿Tú por qué no nos ayudas? Bueno, voy a, me comprometo a hablar con ella este fin de semana ¿El contacto, hoy estamos a qué? A ver, hoy es 27 de jueves ¿Mana mañana? Buenas viernes Sí, pero que, nosotros estuvimos con un grupo de empalme de salud que envió la doctora Auri Y nosotros estuvimos reunidos con ese grupo de empalme Ella está interesada Pero ella dice, no puede hacer nada sin saber No, pero ya le faltan 7 días Sí, pero si el doctor Pedro Gallardo toma una decisión Antes que ella entre, ya la deja amarrada con cualquier contrato Yo pienso, doctor Gómez, que precisamente de eso se trata De hacer un clamor popular Esto que se sabe, que nosotros lo conocemos Que se extiende ese conocimiento Porque yo pienso que eso también obliga a quien, al doctor Gallardo y a la doctora Auri Los obliga a tomar decisiones con base en el conocimiento Porque es que, es muy fácil decir, yo no he visto el oficio, yo no conozco la carta Pero cuando es una cosa ya, a nivel popular Las personas no se pueden negar al conocimiento de eso Y eso es para, yo no creo que el doctor Pedro quiera quedar mal pues con la comunidad Así, de esa manera Y la doctora Auri para ella Yo pienso que para Antier, eso a mí me parece que Si hoy es jueves, eso debería estarse haciendo Lástima que llegó el 24, pues, el sábado y domingo Pero más tarda, el primer día de abril que se fue a la semana entrante Yo pienso que hay que hacerlo, es una obligación de nosotros Si, eso es lo que queremos nosotros, o sea, que haya Que haya... Vox Populi se llama eso Que sea Vox Populi Que no se conozca el verdadero problema Claro Y que se le diga a la gente en realidad Y se le dé la voz para que piense, para que opine Para que pregunte qué está pasando con su hospital Y se le dé una explicación racional, no política No salir a un medio a decir que en el hospital no hay ningún problema Que en el hospital ya prácticamente dentro de dos días le van a pagar a todos los médicos Que en el hospital, como yo estuve en la asamblea en una ocasión hace poquito Y el secretario de salud salió a decir que el hospital no le debía absolutamente nada a nadie Pero me tocó salir allá, afortunadamente estaba el gerente de Caprecon Para desmentirlo, porque era mentira, ¿cierto? Pero eso no se puede hacer, o sea Yo creo que uno tiene que ser serio en las cosas que hace Y ahora puede ser desinformación de él Pero es que él está obligado a estar informado de salud Claro Sí, desafortunadamente tiene que haber un comité, como dices tú Una junta de salud o alguien que vigile todas estas situaciones Porque en este momento yo no tengo contrato con Caprecon Pero ya a mí en una ocasión me echaron del hospital Por salir a la radio y por decir las situaciones que estaban pasando en el hospital Y de hecho yo tengo un... Me hicieron en esa época cuando me volvieron a contratar Un parágrafo abajo que si hablaba algo por la radio o informaba la situación del hospital Me echaban otra vez Como una... ¿Entonces? Como una amonestación El hecho de que uno... Sí, el hecho de que uno diga las cosas que están pasando no le gusta a ningún administrador No, pero es que esto es un país libre, doctor Gómez No pueden hacer firmar nada en contra de la Constitución Y usted tiene derecho a libre expresión porque aquí todo no es una dictadura Así que ese contrato que usted firmó es ilegal y lo puede demandar porque nadie le puede callar la boca Doctor, me echaron tres meses, estuve por fuera del hospital tres meses Bueno, demandé porque eso es contra la ley En Colombia no hay censura Se acabó el contrato Con otro especialista A pesar de que la OCR y todas las demás cosas consideraban que había un solo negrosurano que había Después, por todo, se vuelve político Bueno, entonces para que no lo echen a usted como que más a todo el mundo Es verdad Y si todos hablamos no queda usted solo Es que aquí tienen que pellizcarse todos los profesionales de la salud Porque por eso es que estamos malos Por eso es que estamos malos Si no nos unimos Yo he dicho que no iba a hablar más Yo, viendo la situación ya estoy realmente Ya llegamos a un tope en que ya no podemos seguir funcionando en estas condiciones en que estamos funcionando En que no tenemos con qué funcionar Y que la gente le está echando la responsabilidad al médico Sin saber cuál es la responsabilidad de los administradores Y del gobernador Y del secretario de salud Y del presidente De todo el mundo Por favor, Robinson Coordinamos las instancias para convocar un consejo comunitario Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo con la gente Con la asamblea, con los diputados Con todos los interesados Correcto Y... Ya esa es su tarea Y nosotros aquí cogemos al doctor Gómez Y las piernas que haya que echar la echamos Bueno, lo otro es que si él fuera mal profesional lo hubieran sacado hace tiempo Y recientemente, que aquí está José Arevado Yo creo que le hablé a usted Y muchos ya lo han visto por YouTube Es un documental que se hizo de 22 minutos Donde él hizo una cronoplastia A un paciente que se cayó de una moto Y entonces si se hace esa cirugía aquí Porque por fin llegaron los insumos Que tenía que mandarlos humanas a vivir Y que demoraron como tres meses Afortunadamente salió la cirugía buena Entiendo que el paciente está por fuera Porque yo lo convoqué Porque lo íbamos a traer hoy Está de vacaciones Está de vacaciones Logró viajar ya Y la cirugía se hizo hace un mes O sea, esto es bueno para el hospital Porque cualquiera cree esto Dice, oiga, pero en esa isla están adelantados Tienen buenos médicos Buen quirófano Pero no conocen el medio de las cosas Ese es como el que tiene el esmoque impuesto Y la ropa interior está rota Exacto Y eso es una de las pocas cosas Que se puede hacer O sea, se podría hacer muchísimas cosas Pero no tendría necesidad De salir sin ningún paciente No solo La mayoría de especialistas Estamos en capacidad Y estamos capacitados Para realizar muchas cirugías Que se hacen en el continente Por las cuales tienen que viajar pacientes Con problemas para los familiares Con problemas para los mismos pacientes Que después no tienen etiqueta A la gente le gusta viajar Y eso es un problema de idiosincrasia A la gente le encanta Dijo, remítame doctor Remítame Ustedes nosotros estamos aquí Remitiendo a todos los pacientes Cuando llega el paciente Llega el paciente Sin una historia clínica Sin esto y urinar Nosotros vengo a control Y hay control de que no te me operaron allá Y te me operaron de que no sé Traes una historia clínica No, no traigo nada Usted no tiene ni idea de lo que le hace Muchas ocasiones el paciente viene mal operado Con complicaciones Y después no estoy en la oración Resuélvanlo usted Ya no te puedo resolver absolutamente nada Lo que yo no hice Yo no puedo responder por eso ¿Quién te operó? No le conocen ni la cara A la ciudadana que lo operó Porque entran Cuando se llega a Bogotá Se llega a Medellín Usted es un número más Entonces tenemos que evitar eso Mejoremos la condición del hospital Para que las cosas se ven aquí Y que realmente Ahí tenemos Un La torre de endoscopia Hace año y medio Llegó Y se está dañando Incluyéndose Cirugía laparoscópica Artroscopia Todas las demás cosas Bueno, Robinson tiene la tarea De convocar la instancia Robinson ¿A qué estamos listos? Vamos a hacerlo Con la nueva gobernadora Pero mantiene estar de Robinson La cámara hipermática Que los hoteleros Siempre No, que es que están hablando mal Los hospitales Oye ¿Tú sabes la cantidad de plata Que están ganando los buzos Y la gente que viene a bucear Porque venden la isla Como centro de buceo Y De certificación de PADI Para bucear Y la cámara hipermática No está funcionando Que entre otras cosas Si sucede un hecho Eso es Es demandable Y Le tocaría en este caso No a la nación Indendizar a las personas Sino al gobierno departamental Porque al final de cuentas La Secretaría de Turismo Es la que promueve este evento Bueno, Robinson Estás comisionado Para hacernos esa instancia Allá iremos Con todo el pleno De soluciones Vamos a dar propuestas Me comprometo Porque hoy llegué Un poquito maluco Al hospital El doctor Jiménez Me quiso atender Y no había Modo de tomarme la presión Y usted pues Me paró Ya que estoy haciendo el programa Porque le cuento Que estaba Con la presión super alta Y hay una cosita Por ejemplo Respecto a lo que hablábamos ahora Cuando hay gestión Se pueden hacer muchas cosas O sea Cuando uno tiene algo Que le duele a uno Uno le saca puntica Y le saca mucho gusto Que es lo que no se ha visto acá O sea Aquí no hay un doliente De ninguna índole Pero mire apenas Usted esta cosa tan simple Habiendo tantas entidades De salud acá ¿Por qué no un ente Las convoca y le dice Bueno venga Vamos a juntarnos Ustedes en vez de estar Gastando plata En aviones, ambulancia ¿Por qué no dotamos mejor Como contraprestación La unidad de cuidados intensivos? ¿Por qué no dotamos A los quirófanos De lo que se necesita? Y eso se les devuelve a ustedes Ustedes no pierden nada Pero para eso Necesitas un convocador Sí Un agente Una persona que tenga voluntad Que quiera hacer El trabajo Para el cual fue comisionado Volvemos a lo del principio Y es lo que tenemos Que seguir luchando Hay que sacar a los políticos De la parte administrativa Que no corresponde A la política Hay cosas que los políticos Saben manejar Aparte de hablar mucho Pero hay unas Que son técnicas Y que no las saben hacer No podemos poner De director de un hospital A una persona Que no sabe Y no estoy hablando Por el director actual Sino que En todas partes En Colombia Se ve lo mismo ¿Cierto? Ponen a un ingeniero A dirigir un hospital Y al médico A hacer carreteras Entonces Creo que Nosotros somos muy pequeños Acá Y hagamos por lo menos eso Que la nueva autoridad Diga Bueno Vamos a convocar Una licitación Y traigamos una persona O sea que no la hay Traigamos una persona Hay personas así Sin trabajo Que son técnicos Y saben manejar hospitales Y le sacan hasta el último Centavito Y los hay Y los hay Y se han especializado Aquí tenemos Enfrente a uno Que conoce mucho hospital El doctor González Que hizo un diplomado En una especialización En Londres Yo tengo una especialización En la medicina hospitalaria Pero Pero Lo que pasa es que Yo creo que Por eso A mi me pasaría Lo mismo que a ustedes A mi me ofrecieron Ir a trabajar allá Pero es lo mismo que ustedes Yo digo Y que hago yo Con ponerme allá de cara Si no tengo el respaldo Económico Ni financiero Ni administrativo Entonces yo dije No yo no como eso Porque me voy a quemar Me van a poner a pelear Con los colegas Así no Vea hagamos una cosa Que el hospital sea Como cuando uno dice Yo quiero mucho a mi mamá Y si alguien se mete Cuando uno dice Con mi mamá No te metas Entonces Vamos a crear una conciencia Pongámonos en esa meta Con el hospital Que no le meta a nadie Es nuestra voluntad Ay Rory Me respetan el hospital Y me respetan la salud Y no es un hospital Tenemos puestos de salud Que están abandonados Y cerrados totalmente Y eso es la salud De las islas Y el de Providencia Ustedes creen que aquí Si aquí llueve Por allá no escampa Es la misma cosa O peor No y la gente Tiene que pellizcarse Porque el hospital Y todas estas entidades De salud Se han convertido En unos fortines políticos Desafortunadamente Bueno Con el hospital No me meta a nadie Por favor Porque todos Vimos en esta isla Y tanto le puede dar Un yello a usted Como a mi Y a donde más pegamos Exacto Entonces bueno Vamos no conscientes de eso Ese señor Y quieren hacer su manejo Y sus cosas que lo hagan En otra parte Pero ahí no Este señor Que está hospitalizado Por el infarto Rafael Herrera Arias Es un funcionario Del banco popular Y mire que es un gran Un gran dirigente Cívico En el barrio Cartagena Donde él reside Él es isleño Raizal Lo que pasa es que tiene Apellidos Continentales O de paña Pero Así como está él A cualquiera le puede pasar Porque la enfermedad llega Mire que tuvimos Algo trágico En Bogotá Con un hijo De San Andrés Hermano Un exdiputado Bueno Te admiro Bueno Entonces la situación Está tocando fondo O tocó fondo hace rato Y ya nos toca salir De ese hueco Si señor Inclusive doctor Yo hablaba con el doctor Gómez Antes de entrar acá Y con el doctor Archibol Y yo les decía Ellos me decían Bueno La situación está muy grave Yo pienso que Estamos en un punto muy bueno Estamos en un punto muy bueno Porque Hay muchísimas posibilidades De cambiar Generada esta crisis Va a pasar como con el alcohólico Tiene que llegar al fondo Como se dice Para poder surgir Entonces Ahora llegamos al fondo No por nuestra voluntad Pero es bueno Que las cosas se empiecen ya a conocer Y empiecen a trascender Y que el hospital Ya no esté en capacidad De manejar los pacientes Y los tenga que remitir A una institución Fuera del hospital Con la pérdida económica Con la pérdida del prestigio Del profesional Con el riesgo Para el paciente Bueno yo quiero decir algo Porque estamos finalizando Cuando se inauguró el hospital Hubo un hecho Que yo inicialmente me enojé Y al final le di la razón A Emiliana Bernard Porque Por querer hacer las cosas bien Yo quise destacar La noticia del nuevo hospital Que se iba a inaugurar Porque venía el presidente Cuando ya el programa Estaba al aire Ella dijo No corten eso Porque eso es un public reportaje Y a ti no te pagaron nada Robinson Yo le contaba al doctor Jiménez Que en ese entonces El que estaba haciendo La auditoría de Capricón Me llevó allá E hicimos la grabación Y no me regaló ni un tinto Y entonces dice ¿Están utilizando? Yo Está bien Lo que hicimos hacer O sea Hemos apoyado muchas cosas Porque creemos que son buenas En este momento Quiero decir Que hubo esa falla Porque se entregó Ese contrato A misión Fatal o vital Como le llaman Yo siempre he dicho fatal Sin mirar las consecuencias De pronto se precipitó Porque fue el orden Del presidente Uribe Y el gobernador Álvaro Archibol Firmó Ojalá que el gobernador No haga lo mismo Porque entonces Ya le van a restregar A Álvaro Archibol Lo de misión fatal Y la nueva Si no es una Un operador Con buena Responsabilidad O responsable También se lo van A manifestar A él Le van a decir Usted hizo mal Usted le embarró De eso Eso lo pueden decir Dentro de un año Dentro de diez años Pues a él políticamente No le conviene O sea que medite Y no se precipite Que mejor Como quien dice Que le deje ese chicharrón A la nueva gobernadora Que yo sé que ella De pronto mira Nos podemos demorar Un mes más O unos días Vamos empezando Vamos empezando Pero entremos nosotros A trabajar No hay tiempo Vamos a empezar Que eso no da tiempo Bueno Esa es la intención De todos Esperemos que la gente Tome conciencia Y que sepa Cuál es la situación real Que es lo que queremos Nosotros El personal Del hospital Ya ha cogido Conciencia Del personal de enfermidad Médicos Todo el personal Del hospital Está angustiado Día a día Cada vez que entra Al hospital No se sabe Qué va a pasar Ni cómo se van a atender Los pacientes O sea Da lástima Sinceramente Gonzalo De ir a un auxiliar Diciendo Qué le voy a decir Al paciente Con qué lo voy a curar No tengo esto No tengo lo otro O sea Buscando Mi gaja O sea Si tú vas al hospital Bonito en estos momentos Es porque todo el mundo Ha metido plata Para que la gente Cuando entra al hospital Se sienta agradable O sea Ahí los adornos Que ves todos los pasillos Y toda la parte Ha sido plata Que todo el mundo Ha sacado Los mismos empleados A pesar de que nos han pagado Todo el mundo Ahí no ha habido Plata de administración Sino todo es De los mismos empleados Estamos tratando De estar en un sitio Porque es la casa De los que trabajamos En San Juan Tocamos fondo Y de las crisis Como dice el doctor Vamos a salir Claro Eso ha pasado En los grandes países Del mundo Después de la segunda guerra mundial Salve usted la patria Gracias, gracias Coronel Muy bien Bueno Agradecerles mucho La sintonía Y pues Poner buena cara Porque La situación es grave Y que Nuestro Dios Nos acompañe Y que todo esto Se dé Para bien Y que no pase Nada grave Y a los muchachos Que están tomando Están mezclando La gasolina Para este 24 de diciembre Cuídense mucho Porque Estamos en crisis Estamos en crisis Estamos en crisis Y jocosamente Hay que Crear un eslogan Si te pasa una emergencia Y vas al hospital Llévate el botiquín Que tienes en la casa ¿Cierto? Muy bien Llévese el botiquín Entonces nos toca Comprar un botiquín Y tenerlo en la moto O en el carro ¿No les parece? Bueno el apunte Me parece que es verdad Y muy triste Pero es cierto Es cierto Es verdad Yo vuelvo Antes de terminar Y los invito A ustedes Los periodistas Para que nos acompañen Allá en las noches En los fines de semana Para que ustedes Con su propia Técnica Capten los momentos Y los estados Tan críticos Y tan dolorosos Que se ven Como es lo que decía El doctor Usted llegara a una instancia Me ha tocado Con el mismo doctor Doctor me ha dicho Hombre este paciente Hay que operarlo Doctor Y que pasa No tenemos con que operarlo Y por qué Y necesitamos un elemento Que vale un millón de pesos Dos millones de pesos Y no existe Acá en el hospital Y hemos corrido Al administrador A mi me tocó Hacer en una ocasión Esa gestión Y me dijo No vaya a llame A la clínica Villanera Si lo prestan Pero si pagan 20 millones de pesos De ayuda de ambulancia Para trasladar al paciente Claro Un contrasentido Totalmente Es que yo conozco Yo conozco Doctor El caso de Personas infartadas Que han sacado Y a Capricorn Le resultaría más económico Tener Permanentemente 24 horas Un cardiólogo Obvio Y no lo tiene Muchísimo ¿Cuánto gana un cardiólogo? Un intensivista Una niña Un intensivista Personalizado No telemedicina Como sucede En los pueblos Por allá Metidos en el monte No Aquí se necesita Un intensivista Permanente Una unidad De cuidado Intensivo Que se pueda dar Aquí hay muchos Pacientes diabéticos Muchos pacientes Hipertensos Con altos riesgos Para que todos los días Se produzca este tipo De patología Entonces Volvamos a lo que dice El doctor Gonzalo Salvemos el hospital Estamos en mora De que todos Nos apoyen Y que busquemos Las soluciones reales Para poder sacar El hospital adelante Que no sea un elefante blanco Que lo ve todo el mundo Que pasa Ese es el hospital Muy bonito Pero por dentro Ampliemos la frase Salvemos la salud De las islas Porque es hasta Los puestos de salud De Casabaja San Felipe El hospital local De Providencia Salvemos la salud No lo miremos solamente ahí Porque nosotros Terminamos miope Porque Providencia Depende totalmente De San Andrés Si aquí estamos mal Allá debe estar pasando Las del Niagra Claro Debe estar pasando Las del Niagra Usted me leyó el pensamiento Porque recientemente Una turista extranjera La bajaron De un barco Una guardacosta Una lancha De la armada La trajeron A San Andrés Y de aquí En avión Ambulancia A Bogotá Imagínense Con problema cardíaco Porque estamos A 2600 metros de altura Allá en Bogotá Que a un infartado Eso le afecta más Bueno Creo que No se nos quedó Nada sobre el tintero Agradecer Agradecer mucho La presencia De la prensa Y seguir insistiendo En que Ustedes Son los espadachines De nosotros Ustedes son la voz De nosotros Porque es que Nosotros no nos escuchan Las palabras nuestras Se tergiversan Se malutilizan Se prestan Para otras cosas Ustedes tienen esa autoridad Cumplan esa misión Correcto Ojalá que Acá El gerente de edición En el rayo Y el programa Mañana también Sigamos con este tema Y todo esto También que salga En los periódicos Que tenemos nosotros Mañana pues Vamos a seguir hablando Y usted es dispuesto Y si usted no puede Hay otros médicos Siempre tengan los teléfonos De nosotros Nosotros los conseguimos Otros Y queremos que vayan Y hablen con la comunidad Hablen con el paciente Con la persona No para hacer críticas Porque es que No es el objeto No es el objeto Venir a decir Que el hospital Está muy mal Hombre pues A quien le va a gustar Es decir Que está mal El sitio donde trabaja Y el cual deriva Su sustento A nadie En el cual se divierte Haciendo sus labores A nadie le gusta eso Sino que Uno tiene que salir Lamentablemente a esto A decir Y a confrontar personas A las que no les va a gustar Buscarle solución No estamos creando problemas Queremos que solucionen un problema Que desafortunadamente Ya tocó fotos en diciembre Pero llevamos 22 días Tratando de hablar con todo el mundo Y ya no ha habido eco En todo lo que hemos hecho O sea Hemos tocado todas las puertas Entonces queremos que la comunidad Sepa eso Y así como el doctor Gonzalo Que sabe de salud Que tiene ideas Hay personas dentro de la comunidad Que también nos puedan colaborar Y que sabemos que dentro del gobierno Entrante Hay personas que también Tienen deseos Ya nos reunimos con un grupo de ellos Y tienen casi la misma idea De nosotros Dentro del hospital De cuáles son las necesidades Y que tenemos que ponernos Unas pautas Y unas metas Para tratar de salvar la salud Y que haya una comunicación Permanente Permanente Una veeduría permanente Desde la gobernación local Que fue lo que no hubo En los últimos meses En el último periodo Que estén ahí Porque es que Entre otras cosas Eso es la labor De esas personas La labor de las personas Es fiscalizar Ver Gestionar Buscar A mi me encantaría ese puesto No sirvo para eso Porque no hay políticos Y no me gustan mucho los políticos Pero yo digo Cuando uno hace una cosa Con gusto Cuando uno atiende a un paciente Con gusto El tiempo se le pasa Y uno le saca Cuando usted hace Sus crónicas periodísticas Usted le saca gusto Es verdad Hacer las cosas Con amor Con afecto Con voluntad Y buscando siempre ese objetivo Vamos a servirle a la gente Porque para eso Fue que yo me formé Cuando uno le gusta algo Lo hace El doctor Le consta Vine enfermo Me bajó la presión Y aquí vine a hacer el programa Para cumplir Porque uno tiene que hacer Tiene que conseguir Que los diputados El gobierno Se metan en esto Porque definitivamente Tiene que haber una norma En que el departamento A pesar de que no esté manejando El hospital Tengan injerencias Y salve la salud Del archipiado Poniendo plata O sea que no se pida plata Nada más para hacer carretera Y andenes Sino también Para necesidades que tenga El hospital Aunque lo esté manejando Y lo esté administrando Otra entidad Precisamente para resolver Muchos de los problemas Que a veces las entidades Que administran el hospital Como ha pasado con Caprecon En estos momentos No tiene los recursos Pero todo el mundo Se la va las manos Ah no Es responsabilidad del otro No, la responsabilidad Sigue siendo de la gobernación Sigue siendo del departamento El hospital es del departamento Es el dueño de la casa Ustedes no se pueden hacer Los de la vista gorda Porque no están administrando No tienen responsabilidad La responsabilidad es directa De todos No solamente es Del que está administrando Y al cual tampoco Le dan recursos Para administrar No, y no tiene presentación Doctor Salir a decir Que uno no conoce Los problemas De salud Cuando fue nombrado Para eso Entonces uno tiene presentación Si, esto es una Bomba de tiempo Desafortunadamente Hay que decirlo Así es Y no estar con la mentalidad Siempre de darle Las oportunidades A personas Que no han sido capacitadas Conozco el caso De dos Administradoras en salud Egresadas a la universidad Y saben que están trabajando En dos hoteles Porque no les han dado Oportunidad de trabajar De ejercer lo suyo Y también algunos directivos De las entidades Las IPS Como son los hospitales En el caso de aquí Aplican el concepto Que tuvo un gerente De Teleislas Hombre No hablen mal De Teleislas Es que no les estamos pagando Porque la comisión No ha mandado la plata Y si ustedes hablan mal De Teleislas El problema es que no Les vienen a la tienda Entonces si van a estar Con esa mentalidad Administren bien las cosas Para que todo funcione bien Esto es como moraleja Señores médicos Señores médicos Muchas gracias Muchas gracias por haber estado Con nosotros En esta tarde Aquí a nuestro máster Que estuvo José Areva El doctor Roberto Gómez Pinedo El doctor Hernán Jiménez Y el doctor Gonzalo Martínez Muy amables Robinson Camargo Alvarado Les dice Y hasta el próximo jueves Que tengan Feliz noche Que Dios le bendiga Gracias ¡Suscríbete!